Los prestadores de servicios turísticos de Playa Antón Lizardo de Alvarado tenían expectativas positivas para la temporada vacacional de Semana Santa 2021. Creyeron que con los días de azueto recuperarían parte de lo perdido durante el último año a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Lo que no esperaban era que el mal tiempo arruinaría sus ilusiones. El evento de norte de la semana pasada afectó la afluencia de bañistas los días fuertes, jueves, viernes y sábado santo. Sí, ha estado muy bajo a comparación de otros años, otras temporadas, ahorita por la situación de la pandemia y sumándole el mal clima nos ha pegado bastante. Esperaban un buen repunte para este fin. Sí, la verdad, esperábamos que nos fuera muy bien, de hecho estaba muy bien proyectado, pero el clima no nos ayudó. Para el domingo las condiciones del tiempo mejoraron un poco, sin embargo fue imposible alcanzar las ventas previstas. Al tema del mal tiempo se sumó la llegada de Sargazo a la playa. Eso también molesta para el turismo, porque el turismo no baja porque está sucia la playa. No hay quien la limpia, no hay motivación del ayuntamiento, del municipio, no manda a nadie a limpiar, todo quiere que lo haga uno. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está llegando el Sargazo? Desde Antier ya, usted va a llegar. Antier, justo en la temporada buena, ¿no? Sí, claro que sí, exactamente. Ahora, a los prestadores de servicios turísticos no les queda de otra que esperar hasta vacaciones de verano 2021 y que durante los fines de semana previos incremente un poco la afluencia de visitantes. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias.